Hola y vamos a ver cómo añadir los widgets a la pantalla del Lenovo Tab M10 Para encontrar los widgets tenemos que sujetar en la pantalla, elegir los widgets y ahora podemos añadir todos los widgets que tenemos aquí Por ejemplo un reloj, sujetamos y elegimos la pantalla en la que queremos dejar ese widget Bueno, además vamos a añadir calendario Y un widget más, puede ser navegador Google Casi cada widget tiene al menos dos funciones Primera es la que vemos, la hora, el día, varios eventos si los tenemos o no Y segunda función es que cuando pulsamos a un widget nos traslada a la aplicación que representa Como calendario o reloj Bueno, y es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Gracias!